Todo es la educación. Si nos ponemos a pensar un poco, si es que esto, si lo analizamos es muy sencillo. Desde bien pequeño al hombre se le enseña que una de las herramientas para conseguir lo que él quiere es la violencia. ¿En dónde? En los juegos la violencia está presente en todos los niveles desde bien chiquititos. Entonces, si a nosotros nos están enseñando que para conseguir lo que queremos podemos usar la violencia, hay una cosa que se decía cuando chicos, no es, los que se pegan se desean. Estábamos diciendo que el uso de la violencia era querer. Son los 40.000 mensajes que están diciendo que es normal hacer eso, nada más que hay que escuchar la música de hoy en día. La sociedad para mí está retrocediendo, porque encima tenemos el curso negacionista de una parte política. Encima tenemos en el Congreso de los Diputados el uso y la normalización de la violencia, la violencia verbal. No saben hablar, no saben debatir, no saben, nada más que saben ser agresivos con la palabra. Y eso es normalizar la violencia. Todos son sumas, 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 sumas. Las consecuencias son esas. Y vamos a más, porque cada vez son más jóvenes las que denuncian, cada vez hay chicas más jóvenes. Está habiendo un aumento brutal de agresiones sexuales y grupales en menores. Todo es la suma. Como no paremos esto ya, dentro de unos años va a ser mucho más terrorífico, porque estamos retrocediendo ahora mismo. Estamos normalizando el uso de la violencia en muchos otros aspectos que vienen a sumarse al uso de la violencia cuando jóvenes, cuando somos chiquititos, con los juegos. Que a eso le sumas a las mujeres que enseñan a jugar. Siempre el compromiso hacia lo demás, la entrega de lo demás, la comprensión. Suma las dos cosas. Y es un caldo de cautivo perfecto para que pase lo que está pasando. Tienen que cambiar las cosas, Gregoria. Muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo se puede? Mira, yo una palabra que odio, ¿sabes cuál es? Protocolo. Los protocolos son papeles que aceptan todo. ¿Cuántos protocolos se siguen a día de hoy? Pocos. Mira, la chica que presuntamente fue violada por Daniel Alves en una discoteca, ahí el protocolo se hizo bien. La gente de la discoteca llamó a los cuerpos de seguridad, cerraron el sitio donde había ocurrido, a la chica la protegieron, a él lo tuvieron a otro lado. Y automáticamente todos los protocolos se hicieron bien, se obtenieron pruebas. Incluso la policía ha obtenido, por lo visto, las últimas noticias que tengo, huellas que vienen a ratificar el discurso de la chica. Si esa chica no hubiera tenido la suerte que ha tenido de que se hiciera bien ese protocolo, por desgracia estaría archivado seguramente. O lo denunciado incluso. O incluso lo hubiera denunciado. Entonces, la importancia de un protocolo es llevarlo a cabo, es hacerlo. La gente piensa muchas veces que la violencia de género se da mucho más en capas bajas. Y la realidad es que la violencia de género se da mucho más en capas medias altas. Sobre todo en aquellos puntos donde se incentiva el poder. Poder político, poder económico, poder de los cuerpos de seguridad. A nosotros nos están llegando muchísimos casos, ahora mismo, de policías nacionales, guardias civiles y militares. Se incentiva el poder. Si tú ya vienes encima con la enseñanza que has recibido, con el discurso negacionista de la extrema derecha, con el uso de la violencia verbal en las instituciones públicas, ¿qué conseguimos? Que salga a flote. Antes la gente se paraba un poco, no estaba el discurso de la extrema derecha, no se usaba tanta violencia verbal en los estamentos públicos. Tenía la gente, se cortaba un poquito, a ver qué me van a decir, ¿no? Ahora ya como eso se está validando con ese discurso de la extrema derecha, con esa violencia verbal en las instituciones públicas por parte de todos los partidos, pues ya me atrevo a decir lo que pienso realmente.